Y bueno, acá está otra parte donde siempre van los barcos Ese es el pilar Monique Ese es el hermoso de verano, de agosto Esos son los barcos más pequeñitos que dan los paseos Y mira ese monstruo Es enorme Y no sé si puedes apreciar ahí la gente Tomando el sol, comiendo un helado Es un lugar realmente bellísimo Y estamos acá dentro de un barco celebrando un cumpleaños Gracias Fíjense Fíjense